Si sueñan con usar este escudo, sepan que no será fácil. Para llegar, vayan por todo, o no vayan. Jueguen por ustedes, y por ellos. Defiendan lo suyo. Griten los goles así, y así. Si escriben la historia, no olviden la esencia. Miren hacia atrás, para seguir hacia adelante. Y si fallan, fallen de nuevo. Fallen mejor. Todo llega, siempre hay tiempo. Todo se equilibra al final. No será fácil. Pero valdrá la pena. Alguien la piña llovió, y otro pesado cayó. Que se den cuenta que estamos cerca. De bandera a la ilusión. Y preparando la acción. A veces quieren correr, es algo muy natural. Porque en el miedo vive en sus normas. Las flores vienen. Las flores vienen a pisar, y vuelven a florecer. Y se camuflan de varias formas. Ahora con más. ¡Ay, linda! 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 Nuevo destino para llegar. Un viento tira su pedestal. Él no le supo saciar su sed. Ya que el sumiso no va a aguantar.